Buenos días Arequipa, estamos con la última primicia, lamentablemente Richard Palomino tuvo un accidente con un minivan y están haciendo la reparación, estamos en Pampas de Guerreros, lamentablemente Richard Palomino tuvo un accidente con una minivan que podemos ver adelante, esta es la minivan que se siniestró con Richard Palomino podemos ver la intensidad del choque que ha tenido Richard Palomino, lamentable, un buen precedente de llevarse en este momento ya el premio a la General de Caminos del Inca 2019 Copa Yves-Boromberg . Lo que es el accidente que había y estamos acá desarmando mi auto, o no parece nada justo que inclusive den partida, no retracen la partida, que fue un accidente también alcanzado por un irresponsable. pero estamos tratando de ayudar a un amigo estamos desarmando el auto de Jorge Martínez para darle todas las piezas a Richard Palomino para que continúe carrera para que continúe carrera para que continúe para que continúe carrera 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 para que continúe carrera